¿Quiénes son los invitados de Myrta Legrán? ¿Quiénes son los invitados de Myrta Legrán? La noche de Myrta llegaron a su fin. La única que sigue en el aire es Myrta Legrán, ya que su rival, Andy Kuznetsov culminó su temporada 2018, sin embargo, la guerra por el rating entre Telefe y el 13 no se toma en descanso. Esta noche a partir de las 22 horas competirán en una dura batalla televisiva. El 13 será representado por Myrta Legrán. La diva conducirá su clásico programa del día sábado y contará con los siguientes invitados, José Luis Clerc, María O'Donnell, Nancy Pasos, Mauricio D'Alessandro y Tete Góstaroth. La mesaza de la chiqui estará colmada de figuras que sobresalen en los diferentes ámbitos sociales. . A pesar de la ausencia de Podemos Hablar, Telefe presentará una clásica propuesta, recurrirá a sus antiguas emisiones y transmitirá a Casados con Hijos, la ficción que fue un éxito en la pantalla chica. La tira protagonizada por Florencia Peña, Luisana Lopilato, Guillermo Francia y Darío Lopilato intentará seducir a la audiencia y quedarse con el primer puesto de los programas más vistos de la televisión argentina. Legrán volverá a la acción el día domingo 23 de diciembre con su otra propuesta televisiva, Almorzando con Myrta Legrán y contará con la presencia de destacados personajes del mundo del espectáculo. . Sus invitados serán, Betiana Blum, Manuel Osano, Mauro Zeta, Jimena Monteverde, Pit y la numeróloga y José del Río. . . De esta manera, la batalla por el índice de audiencia sufrirá algunos cambios, pero estará más caliente que nunca, ya que el 13 y Telefe no quieren perder e intentarán terminar el año en lo más alto del podio y consagrarse en la lista de lo más visto de la temporada. . Parece que los clásicos enfrentamientos entre PH y la noche de Myrta llegaron a su fin. . La única que sigue en el aire es Myrta Legrán, ya que su rival, Andy Kuznetsov culminó su temporada 2018, sin embargo, la guerra por el rating entre Telefe y el 13 no se toma en descanso. . Esta noche a partir de las 22 horas competirán en una dura batalla televisiva. . . El 13 será representado por Myrta Legrán, la diva conducirá su clásico programa del día sábado y contará con los siguientes invitados, José Luis Clerc, María O'Donnell, Nancy Pasos, Mauricio D'Alessandro y Tete Costarot. . . La mesaza de la chiqui estará colmada de figuras que sobresalen en los diferentes ámbitos sociales. . . A pesar de la ausencia de Podemos Hablar, Telefe presentará una clásica propuesta, recurrirá a sus antiguas emisiones y transmitirá a Casados con Hijos, la ficción que fue un éxito en la pantalla chica. . La tira protagonizada por Florencia Peña, Luisana Lopilato, Guillermo Francella y Darío Lopilato intentará seducir a la audiencia y quedarse con el primer puesto de los programas más vistos de la televisión argentina. . Le Grand volverá a la acción el día domingo 23 de diciembre con su otra propuesta televisiva, Almorzando con Mirta Le Grand y contará con la presencia de destacados personajes del mundo del espectáculo. . . Sus invitados serán, Bethiana Blum, Manuel Lozano, Mauro Zeta, Jimena Monteverde, Pit y la numeróloga y José del Río. . . De esta manera, la batalla por el índice de audiencia sufrirá algunos cambios, pero estará más caliente que nunca, ya que el 13 y Telefe no quieren perder e intentarán terminar el año en lo más alto del podio y consagrarse en la lista de lo más visto de la temporada. . . Parece que los clásicos enfrentamientos entre PH y la noche de Mirza llegaron a su fin. . . La única que sigue en el aire es Mirta Le Grand, ya que su rival, Andy Kuznetsov culminó su temporada 2018, sin embargo, la guerra por el rating entre Telefe y el 13 no se toma en descanso. . Esta noche a partir de las 22 horas competirán en una dura batalla televisiva. . El 13 será representado por Mirta Le Grand, la diva conducirá su clásico programa del día sábado y contará con los siguientes invitados, José Luis Clerc, María O'Donnell, Nancy Passos, Mauricio D'Alessandro y Tete Góstaroth. . . La mesaza de la chiqui estará colmada de figuras que sobresalen en los diferentes ámbitos sociales. . . A pesar de la ausencia de Podemos Hablar, Telefe presentará una clásica propuesta, recurrirá a sus antiguas emisiones y transmitirá a Casados con Hijos, la ficción que fue un éxito en la pantalla chica. . La tira protagonizada por Florencia Peña, Luisana Lopilato, Guillermo Fransella y Darío Lopilato intentará seducir a la audiencia y quedarse con el primer puesto de los programas más vistos de la televisión argentina. . Legrand volverá a la acción el día domingo 23 de diciembre con su otra propuesta televisiva, almorzando con Mirta Legrand y contará con la presencia de destacados personajes del mundo del espectáculo. . Sus invitados serán, Bethiana Blum, Manuel Lozano, Mauro Zeta, Jimena Monteverde, Piti la numeróloga y José del Río. . . De esta manera, la batalla por el índice de audiencia sufrirá algunos cambios, pero estará más caliente que nunca, ya que el 13 y Telefe no quieren perder e intentarán terminar el año en lo más alto del podio y consagrarse en la lista de lo más visto de la temporada. . Parece que los clásicos enfrentamientos entre PH y la noche de Mirta llegaron a su fin. . La única que sigue en el aire es Mirta Legrand, ya que su rival, Andy Kuznetsov culminó su temporada 2018, sin embargo, la guerra por el rating entre Telefe y el 13 no se toma en descanso. . Esta noche a partir de las 22 horas competirán en una dura batalla televisiva. . El 13 será representado por Myrta Legrand, la diva conducirá su clásico programa del día sábado y contará con los siguientes invitados, José Luis Clerc, María O'Donnell, Nancy Passos, Mauricio D'Alessandro y Tete Góstaroth. . La mesaza de la chiqui estará colmada de figuras que sobresalen en los diferentes ámbitos sociales. . . A pesar de la ausencia de Podemos Hablar, Telefe presentará una clásica propuesta, recurrirá a sus antiguas emisiones y transmitirá a Casados con Hijos, la ficción que fue un éxito en la pantalla chica. . La tira protagonizada por Florencia Peña, Luisana Lopilato, Guillermo Francella y Darío Lopilato intentará seducir a la audiencia y quedarse con el primer puesto de los programas más vistos de la televisión argentina. . Legrand volverá a la acción el día domingo 23 de diciembre con su otra propuesta televisiva, almorzando con Mirta Legrand y contará con la presencia de destacados personajes del mundo del espectáculo. . Sus invitados serán, Betiana Blum, Manuel Lozano, Mauro Zeta, Jimena Monteverde, Piti la numeróloga y José del Río. . . De esta manera, la batalla por el índice de audiencia sufrirá algunos cambios, pero estará más caliente que nunca, ya que el 13 y Telefe no quieren perder e intentarán terminar el año en lo más alto del podio y consagrarse en la lista de lo más grande. . .